Seguidamente, la Corte de Constitucionalidad solicitó informes circunstanciando al gobierno como parte del análisis que los magistrados deben llevar a cabo después de tres recursos que se interpusieron a favor de la CICIG y el comisionado. Tras el análisis de las solicitudes que fueron presentadas individualmente, la Corte emitió decisión hoy de requerir informes a determinados funcionarios que están inmersos en el tema que ahora se está tratando. Menciono a algunos, el Presidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores, la Coordinadora de la Subdirección de Migración del Instituto Guatemalteco de Migración, al Director del Instituto Guatemalteco de Migración, al Ministro de Gobernación y al Consejo de Seguridad Nacional. Se está requiriendo algunos informes que fueron precisados por quienes ahora piden la debida ejecución, así como documentación relacionada con este específico tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!